Calles 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 Vengo a buscar las glorias de miles de sanos de día Quiero que sepas que no puedo vivir Lejos de tus calles cubiertas de sol Porque el esplendor que siempre viene a ti Hace de mi fin de amor Vuelvo al pie de tu ventana Para evocar las mañanas en que feliz me sentía Cuando un cantor melodioso interrumpía el reposo de la mujer se quería Hoy que rondo por tu plan quiero llenarme de amor Bajo el raudal de esplendor que te han hecho deslumbrar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!